¿Estás bien sentarte? Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que crucé de mojado y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jauna sea de oro No deja de ser prisión Música Mis hijos no hablan conmigo El idioma han aprendido y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Y aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión No deja de ser prisión No deja de ser prisión